A ver, nos dijo la producción que... Ah, ok, muy bien. Dice la producción que así nos despertamos todos los días. No. Bueno, te voy a decir una cosa, después de cómo he comido en estas fiestas decembrinas, sí ando por ahí, sí ando en esa rodada más o menos. Bueno, yo no tanto por comer, sino por beber, termino así. Sí, sí, sí. Pero se les acabó su gordito, señores, ya estoy a dieta. Acábatelo todo. Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de miércoles. ¿Podemos darle pausa a la tradición de ombligo de semana solamente por este arranque de año? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a darle... ¡Pero no! Pónganos a John Sutley, miércoles, ombligo de semana, ¿cómo no? No, damas y caballeros, le mandamos un abrazo a John que se está recuperando de una pequeña enfermedad que tuvo. Pero ya está bien, y la enfermedad no es el ombligo feo. Viene Fabricio, Berto, Hércules, bienvenido a tu propio programa, ahora o nunca. Ahora es básquet, hace su reaparición en el 2022. ¿Quién más viene hoy, señor productor? ¿Nada más? ¿Hércoles? Ah, bueno, pues entonces démosle. Sí, pero no puedo estar en la hora de básquet, en un poco tengo que ir a hacer unas entrevistas. Aquí estoy en Torrión, voy a ir al TCM, rápido. Caixinha, Carlos Acevedo, ¿te late? Ok, Carlos Acevedo si quieren lo hacemos mañana, Caixinha la próxima semana. Pero voy a ir a entrevistarlos ahorita. Entonces mañana, Carlos Acevedo, el portero de Santos en ahora o nunca. Así es. De una vez se los digo, arquero mundialista. Arquero mundialista. ¿Quién está más cerca de Qatar 2022? ¿Carlos Acevedo, tú o yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? No te preocupes. Comencemos con el programa. Noticias que no son noticias. Desafortunadamente hay casos, muchos casos positivos de COVID-19 en equipos de la Liga MX. Y eso ha tenido como consecuencia que se posterguen algunos encuentros de la Liga que arranca mañana. Uno de ellos, de hecho, incluye a Santos contra Tigres. ¿Tu clásico, Hércules? Tu clásico se posterga para el miércoles. Bien, están haciendo lo más saludable. Todos estamos viviendo en esta pandemia. Tenemos que, pues de una u otra manera, lidiar con lo que es este virus. Es lo más responsable. Y bien, ojalá y sea lo mejor para no solamente el fútbol mexicano, pero para todos los jugadores y gente involucrada. Ahora, cambiaron un poco la regla. O no la regla, pero por lo menos los procedimientos. Si hay equipos que se hacen pruebas 72 horas antes de sus partidos, si hay 10 o más casos, se trata de prolongar o de extender el partido para 3 o 4 días después. Si hay todavía más casos, se va a tratar de encontrar un calendario. ¿Te parece que hace lo correcto la Liga en darle la oportunidad a esos jugadores que den un test negativo? O como está el calendario, hay que jugar, tengan a quien tengan en la cancha. Yo creo que vamos a llegar a ese punto, por el calendario, lo hice muy bien. Creo que, como la propia CDC, aquí en Estados Unidos, ya de repente no sabemos qué. Y por los casos, por lo que es el mismo calendario, por lo que es el Mundial, que estamos en Año Mundialista, si tiene a esos jugadores disponibles, se tiene que jugar. Sí, yo creo que tiene que ir por ahí un poco. Estamos todavía con cierto colchón para encontrar más fechas en el calendario, si es que algunos juegos se tienen que postergar. Arranca la Liga, entonces. Pachuca visitando el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis, como es una costumbre en Ahora o Nunca. Tiene la quiniela del programa. La quiniela de Ahora o Nunca, los pronósticos, Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, ¿de qué esperamos de este...? Se llama ya clausura 2022, brinca, salta, grita 2022, guardián... No, a guardianes ya no se llama así, señor productor. Si no sabe, si no sabe, no me diga mal en mi oído, por favor, señor productor. Comencemos positivamente, como siempre lo hacemos en este programa. La decepción. ¿Quién va a ser la decepción de clausura 2022 para Hércules Gómez? Ya me decepcionan. ¿Ya me decepcionaron? Y creo que me van a seguir decepcionándose el equipo de Chivas. Súper para anotar gol, lo sabemos muy bien. Ya perdieron a Uriel Antuna. Vio Juan Barado llegando, no va a ser un jugador de ocho o más goles. Ojalá ya lo sea. Pero aunque anote esos ocho goles o más, solo no lo va a hacer. Su mejor jugador ofensivo. Le quieren ofrecer el doble para retenerlo. Y otro club, de lo que sabemos, le quiere ofrecer el triple. Y este jugador anotó cero goles el torneo pasado. No sé en qué momento pensamos que lo de Chivas no es pelear el repechaje. Y eso para mí, un equipo grande como Chivas, tan popular como Chivas, tan necesario para el fútbol mexicano como Chivas. Eso es decepcionante. A mí Chivas ya no me puede decepcionar porque no espero nada de ellos. O sea, a mí me decepciona un equipo del que... Yo ya no espero nada de Chivas, de verdad. No, mano. Yo ya no espero nada del Guadalajara. En serio, a ver, ¿tú crees que el Guadalajara está para pelear semifinales? Es el equipo más grande de México. Es el segundo equipo más importante de México. Eso es lo que es. Gracias a la selección mexicana. No, 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 no. Estamos hablando de clubes. El América siempre va a ser mejor, más importante, más grande, más popular el América que Chivas. Grábatelo. Siempre. Siempre, 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 siempre. ¿Más popular? Sí, más popular. Más popular. La popularidad no necesariamente... No lo sé, Rick. Ahí te va por qué. No lo sé, Rick. Ahí te va por qué. Ahí te va por qué. La cantidad de gente que le va a la América y le va a Chivas es muy similar. Muy, muy similar. Pero la gente que odia a la América, comparada contra la que odia a Chivas, es mucho más la que odia a la América. Su popularidad es superior. Popularidad no significa una opinión positiva, ¿eh? Atención a la definición. Popularidad no es una opinión positiva. Eso es infame. No, no, no. Las dos. Tu declaración y lo que quieres decir. De los dos. De los dos. Mi equipo de excepción va a ser Rayados de Monterrey. Porque de Rayados de Monterrey sí esperamos mucho. Tiene un equipazazazazazazo. Tiene para ser dos equipos. Rayados de Monterrey. Contrario a lo que Javier Aguirre nos quiso vender después de ser eliminados el torneo anterior que dijo, estamos acabando como con cuatro del filial, cabrón. ¿Halan igual Miguel Herrera y el Piojo Aguirre? Digo, Miguel Herrera y el Piojo Aguirre. El Piojo Aguirre. Perdónen, amigos. Les digo que estoy en esta. Mi decepción, mi decepción del año va a ser Magoicio Pedrosa. El Vasco Herrera y el Piojo Aguirre. En fin, Rayados de Monterrey tiene un equipazo, pero no veo cómo vaya a ser campeón. En buena onda. Y si no es campeón Rayados de Monterrey, con toda la inversión que han hecho, con toda la lana que han gastado, con todos los jugadores que tiene, va a ser una grotesca decepción. Una pregunta, señor. Señor. ¿Quién es el mejor defensor mexicano de México? ¿El mejor defensor mexicano de México? En México. En México. En Liga MX. Pues César Montes, ¿no? Cachorro Montes. Ok. ¿Quién es el mejor mediocampista mexicano hoy en día? Luis Romo. No, 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 no. No. Es Ponchito. Ah, ok. Perfecto. Atrás de él va a estar Luis Romo. ¿Quién es el nueve goleador mexicano del fútbol mexicano aquí en Liga MX? Mi Rogelio Funes Mori de la gente, obviamente. Es mexicano, ¿no? ¿Y el técnico, el mejor técnico mexicano de todos los tiempos? Miguel Herrera. No, 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 es... No. Para mí es Miguel Herrera. Para mí es Miguel Herrera. Ya, ya. ¿Todo esto y no tiene oportunidad? ¿Esto es decepción? Sí, honestamente. Ok. Ya la temporada pasada. Ah, y ojo, eh, que está Héctor Moreno, que sano, físicamente bien, puede seguir siendo el mejor defensor mexicano en México. Puede seguir siéndolo. Si está sano y físicamente está en un buen ritmo. Puede ser. ¿Mexicano o en general? No, 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 mexicano en México. Mexicano en México. Ok. No, mexicano en el extranjero. Esa fue la decepción para nosotros. Vamos con el siguiente. Sorpresa. Equipo sorpresa para Hércules Gómez sería quién. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul sería sorpresa. Aquí va la sorpresa. ¡Viene de ser campeón! Fue a placer campeón, amigo. Déjame decirte por qué va a ser, sorpresa, déjame decirte por qué va a ser el equipo Cruz Azul. Todos esperamos que Cruz Azul esté peleándole y peleando algo, ¿no? Yo espero que domine. Yo los tengo en primer lugar. Yo tengo a Cruz Azul en lo más alto y por mucho tiempo. Cruz Azul tiene una gran base de futbolistas mexicanos. Uriel Antuna, Charlie Rodríguez, Mayorga. Eric Lira, Santiago Jiménez. Más los buenos extranjeros que tienen ese equipo, más la posible llegada de un Christian Pavón, más Juan Reynoso. Creo que este puede ser un equipazo. No les voy a sorprender que decir que algo especial puede ser. No, que va a ser algo especial, que va a ser Superlíder en esa temporada. Es lo que yo creo que es que Cruz Azul. Ok, eso sí sería una sorpresa, estoy de acuerdo. Ya fue recientemente rompiendo récord de victorias consecutivas, partidos sin perder en liga y después consolidándolo con el título. Nada más hay que dejarlo ahí. Pero, pero, este es un equipo nuevo. Sin Cabecita Rodríguez, sin Luis Romo. Vamos a ver si al final se queda o se va Paul Fernández. Es decir, si hay piezas nuevas. Estoy de acuerdo. Para mí la sorpresa va a ser... Yoshimar Yotun. Yoshimar Yotun, correcto. Toluca. Toluca empezó muy bien el torneo pasado. Toluca había empezado muy bien el torneo pasado, siempre se había mantenido en los primeros tres o cuatro lugares del campeonato. Ok. Pero quiero, quiero que comparemos las altas y las bajas del Toluca. Sí perdieron a Rubén Zambuesa que se les fue libre y es una baja muy importante porque Rubéns, Rubéns, estoy exagerando si creo que fue uno de los cinco mejores jugadores del torneo pasado. No, para nada. Lo fue. Perdieron a Rubéns, al Gallo Vázquez, a Pinto Pardo ya se había ido a Pachuca y ahora se va a Colombia y Toño Ríos. Pero miren a los jugadores que llegaron. Un ecuatoriano, Jordan Sierra. Tenía... De Tigres. De Tigres. Tiene mucha calidad, en Tigres nunca agarró lugar. Carlos Guzmán, un muy buen lateral que fue campeón del mundo sub-17 en su época. Leo Fernández. ¿Dónde vimos mejor a Leo Fernández? Es en Toluca y está de regreso en Toluca. Aparte... Hace un año. Aparte yo estuve viviendo en una casa en la que casi vive Leo Fernández ahora en las vacaciones. Camilo Sameso. Casi. Goleador probado en el fútbol mexicano. Giovanni León, un futbolista de 21 años que tiene muchísimo talento y Nacho Ambrís como entrenador. Ojo con el Toluca. Para mí puede ser la gran sorpresa del campeonato. Y recontra uf. Exactamente. O sea, todos esos jugadores serían sorpresa para ti. Ok. Eh, sí, porque no tiene el plantel de Tigres, Rayados, Cruz Azul, América, ¿no? No los tiene. Ok. De goleador a goleador, campeón de goleo para el clausura 2022 para Hércules Gómez, ¿será quién? André Pierre Gignac. Mr. Playoff. Mr. Liguilla. El goleador de goleadores. Monsieur Liguilla, por favor. Lo que más necesitaba André Pierre Gignac en nuestros últimos tres torneos es un descanso. Es un descanso. 36 años de edad, tanto fútbol. Si estaba de repente ese descanso para las piernas en este fresco otra vez, con lo que va a ser Tigres, porque yo tengo Tigres de lo más alto, lo dije ayer, con Miguel Herrera, con ese plantel, con el talento que tiene para surtirlo de oportunidades, con ese talento de André Pierre Gignac, yo lo tengo de campeón de goleo. No, creo que va a mostrar su mejor nivel otra vez el francés. Ok, mi goleador del campeonato está en la misma ciudad. No te gustó, no te gustó, no te gustó. Creo que te fuiste por la fácil. Creo que te fuiste por la fácil. Sí, quiero hacer dinero. No, bueno, está bien. No le hemos metido, ¿le vamos a meter un parleycito a esto o qué? A ver cómo sale. Está bien, eso lo vamos a platicar más adelante. Mi goleador del torneo. ¿Es que se trata de darle a la gente algo garantizado o arriesgar? Está bien, está bien, está bien. Rogelio Funes Mori. Para mí Rogelio Funes Mori va a ser el campeón de goleador. Ahí te va por qué. No nada más hemos establecido que Rayado sí tiene un equipazo. Tiene muy buena ayuda detrás suyo, Rogelio Funes Mori. Creo que en la cabeza de Funes Mori, el objetivo de ser titular en la Copa del Mundo, o por lo menos, si no titular un futbolista, el primer cambio para el Tata Martino, es muy latente. La única manera, la única manera de poder afianzar ese deseo de jugar mucho en la Copa del Mundo para México es siendo campeón de goleo de este torneo y empezando muy bien el otro, porque el otro va a ser mundialista y se va a cortar medio a la mitad. No a la mitad, pero antes de la liga. Yo creo que Funes Mori está en una deuda individual y te acuerdas que aquí lo platicamos muchas veces, cuando llegó a empatar el récord del Chupete Suazo de más goles con la camiseta de Rayados de Monterrey, como que se bloqueó mentalmente. 122, si no mal recuerdo. Por ahí. Se quedó como dos meses sin hacer gol, más o menos. Y luego vino la selección y fue... Creo que este es el torneo para Funes Mori de decir, yo soy el goleador que la selección mexicana necesita. Y tiene además, insisto, un muy buen equipo para ponerle muchos balones y hacer muchos goles. ¿Estoy muy mal o no? Era mi campeón. No, lo elegí el torneo pasado y fue, o sea, estaba volando nueve goles. Entonces, iniciando el torneo, iba de líder y de repente esa sequía por un par de dos o tres meses, si no mal recuerdo. Entonces, sí, o sea, capacidad tiene. De capacidad tiene. Bueno, ya para finalizar, ¿quién va a levantar el trofeo? ¿Será acaso que Hércules elige a Atlas para repetir como campeón? Se acabó la maldición de Cruz Azul y de Atlas el año 2021. ¿Qué maldición se va a romper Hércules en el 2022? ¡Sigue, Tigueres! ¡Tígueres! Pues, lo dije ayer, el Piojo Herrera, el Piojo Herrera, segundo torneo con el Club América, perdón, primer torneo, primera etapa, segundo torneo, campeón. Segunda etapa, segundo torneo con América, campeón. Primera etapa con Tigres, segundo torneo, ya tiene medido lo que quiere de los jugadores, lo que él necesita hacer, tiene muchísimo talento, muchísimo plantel, una de las mejores aficiones y una de las mejores de todo México. Creo que es el control perfecto, y este equipo va a seguir mostrando lo que es un equipo grande. Ok. Yo confío mucho más en Miguel Herrera que en el plantel de Tigres, que le han tratado de mover. ¿No te gusta el plantel? Me gusta, pero no me encanta. Son dos cosas diferentes. Puedes planteártelo para cualquier elemento de la vida. Como te lo explica tu, bueno, ok. No, exacto. Salud. Toma, 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 toma sin problemas, estás en tu programa, toma, bebe, bebe. Pero no me encanta el plantel de Tigres. Mi campeón, de clausura 2022, las águilas del América. Solari ha aprendido la lección. El América ha sido el mejor equipo en los últimos dos torneos del fútbol mexicano. Suma de puntos, gana, gana. ¿Encanta? No, no encanta. ¿Brilla? No, no brilla. Pero después de un año de cachetadones y de aprender cómo se juega realmente el fútbol mexicano, el señor Solari, estoy seguro, que ha aprendido la lección. Hoy he escuchado a una persona que tú conoces también, que entiende de fútbol, se llama Pepe del Bosque, y planteaba cómo puede jugar este América. Y creo que tiene mucha razón cuando le hace una petición a Solari. Hay que jugar con un contención, no con dos. Libera a Richard Sánchez de un lado como interior, tiene mucha llegada. Darle más bola a Fidalgo como interior por izquierda. ¿Qué pasa que estos nerdos de estadísticas se pongan en el rol de director técnico? Eso no es estadística, nadie está hablando de estadísticas. De la nueva era. Nadie está hablando de estadísticas. ¿Quién dijo estadísticas? ¿Cuándo dije un número? ¿Cuándo dije un número? ¿Cuándo dije un número? ¿Cuál estadística di? ¿Cuál estadística di? No vengas con eso. ¿Cuál estadística di? La única estadística que importa son el número de liguillas que ha ganado Santiago Solari. No, pues no. ¿Cuántos partidos el día ha ganado? Ya aprendió. ¿Cómo le fue Miguel Herrera en sus primeras liguillas? ¿Cómo le fue Miguel Herrera? ¿Cómo le fue el Tuca Ferretti en sus primeras liguillas? Se fueron fracasando también. Hay que aprender a jugar liguillas. ¿Qué habla? La llegada de Diego Valdés. No los compares con... No compares a Santiago Solari con esos dos, por favor. Lávate la boca. ¿Por qué no? Porque estos dos son muy chiquitosos en el mundo mexicano. Él dirigió en el Real Madrid. Tienes razón. No los puedo comparar con estos del mundo. Él dirigió en el Real Madrid. Él pertenece a otro fútbol. Diego Valdés como opción para la América en el medio campo. Si le traen al extremo que pide y necesita... ¿Cómo crees el fútbol mexicano, por favor? Porque es de Europa más mejor. No, no lo mugroseo. No lo mugroseo al fútbol mexicano. Como mucha gente dice, ¿cómo del fútbol? Claro que cómo del fútbol mexicano. Por supuesto que comemos del fútbol mexicano. Como cómo de la NBA. Ahí viene Fabricio Berto y entonces vamos a comer bien el día de hoy. Repasemos cómo quedaron nuestros pronósticos entonces, producción. Tenemos la gráfica para subirla después a nuestras redes sociales. Decepción, Chivas Rayados. Sorpresa, Cruz Azul, Toluca. El goleador se queda en la ciudad de Monterrey. Hay que ver con qué equipo. Y el campeón... Te contradices ahí, ¿eh? ¿Cómo que decepción Monterrey para el goleador fue un esmori? Que tiene. Se puede hacer muchos goles y el equipo puede irse en cuartos de final. No pasa nada. No hay ninguna contradicción. Ok. Campeón, para Hércules. Como siempre elige. Tigres y yo, más con la conciencia, más con el estudio, más con la observación, el análisis de video en el que invierto ocho horas al día, tengo a la América como campeón del fútbol. Que alguien me haga una gráfica, si siempre eliges Tigres, Santos o Monterrey, en los últimos 12, 13 años, ¿cuántas veces sales campeón? Por favor. Se la vamos a pedir a nuestro departamento de investigación. Ayer yo fui reventado por Hércules y por Pete Feitelson al hablar y a pedirle a Vergara que vendiera las chivas. Se hizo popular el hashtag chivasnoesparacualquierdueño. ¿Quieren revivir lo que me dijeron estos dos personajes? Por favor, corre a video. Si chivas no puede competir con eso, no es entonces hora de tener un propietario que sí pueda competir con eso. Como Mauricio. Y Vergara no tiene dinero. Pues no será mejor prudente que alguien más lo tome. Mauricio, el problema, yo entiendo muy bien que tienes una, una, estás manteniendo el mismo pensamiento que tenías el año pasado y en fechas anteriores, pero a veces parece campaña, Mauricio. Así que habrá que... Lo es, lo es. Y resulta entonces que se vuelve popular el hashtag chivasnoesparacualquierdueño. ¿Casualidad? No, 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 no vengas con resulta entonces si, si tú creaste el hashtag o algo así, por favor. No, yo no me lo agencié. No, yo no me lo agencié. No, yo no me lo agencié porque Paco Gémez en satélite, o sea, no. No invoques a Paco Gémez, por favor, no lo vuelvas a invocar. Ahí está. Si ustedes quieren que Mauri Vergara venda al equipo, yo proponía el Vergara vende a chivas. Si quieren proponer el chivasnoespara cualquier dueño, tienen razón. No tengo ninguna campaña, no tengo ningún interés, no abandero a ningún interesado. No, tú. Simplemente me interesa respetar la historia de las chivas. Si quieren comprarlo, este es el momento. Enchúlame el equipo. Estamos en pleno arranque de mercado invernal en las grandes ligas de Europa. Y se ha sumado. Ayer decía Laporta que él va a llevar a Erling Haaland al Barcelona. Bueno, Hércules, si hay que encontrarle una pista, hoy hay una nueva para el destino del noruego. Su padre ha comenzado a seguir en Instagram al Real Madrid. Sí, si no querías una confirmación superior de qué va a pasar con Haaland, ahí tienen. Alfie Haaland, ex leyenda del Manchester City, comenzando a seguir al Real Madrid. Oye, ¿te puedes imaginar, porque esto es en Chulame el equipo, un tridente de Karim, Vinny Jr. y Erling Haaland? ¿Te puedes imaginar eso en el fútbol? Y luego, imagínate, si se concreta lo de Kylian Mbappé, ¿qué haces? O sea, Karim, Haaland, Mbappé, Vinny Jr. O sea, cualquier combinación de tres de esos cuatro, cualquiera que tú gustes, es mucho más que Neymar, Messi, Mbappé, lo que tiene PSG. Y hace tridente que todo el mundo dice, no, 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 imagínate el equipo. A ver, el Real Madrid juega cuatro defensas, tres medios, tres delanteros, ¿verdad? Así es. Lo jugaba con Zidane, juega con Ancelotti, muy seguramente seguirá jugando así. Perfecto. No lo sabemos. Probablemente, probablemente. Así juega ahora, es lo que sabemos, es lo que vemos. Tú, analista de fútbol, futbolista profesional, seleccionado, mundialista, ganador del Zidlali, tres veces campeón de Major League Soccer, ¿no? Ex. Explícame. Liga MX también campeón, pero es perdido, soy copa. Liga MX, tiene razón, sí hay razón. Ambas copas de... Así es, así es. Explícame. Copas internacionales. ¿Cómo? Mundial de clubes. ¿Cómo? Ya, ya, ya. ¿Cómo coexisten Benzema y Haaland? En un 4-3-3. Benzema y Haaland. Pues yo pongo a Haaland en un 4-4-2, con dos nueves. Pues, pero no juegan 4-4-2, o sea, ¿a quién vas a sentar? Pero acabas de decir, acabas de decir, acabas de decir que es lo más probable. No lo absoluto. Esto puede cambiar, el fútbol cambia. O si quieres, o si quieres, recárgalo, recárgalo por un costado en el tres, si quieres, y que juegue como falso nueve entrando. O sea, no pasa nada. Como tú, de repente dices, hablé con Pepe no sé qué tanto, un nerdo que explica aquí... Me gusta hablar con gente que sabe de fútbol. No, 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 ok, también. Tú vas a decir que Erling Haaland y Karim Benzema en la misma cancha no pueden coexistir. Pues en un 4-3-3 le estoy preguntando al que sabe, ¿no? O sea, si no te gusta que le pregunte a otra gente, te pregunto a ti. No, no, es que quedas impresionado con alguien más lo dice. Es que hoy escuché... No, no me quedo impres... Un nerdo de otra empresa. Espérame, espérame, espérame. ¿Te pusiste celoso? Un poquito. ¿Te pusiste celoso? You're my guy. You're my guy. You're my guy. You know you're my guy. Es que Pepe qué. Pepe del Bosque qué. You know you're my guy. Abrazo, Pepe, abrazo. En el Barcelona... Siguen revolviendo al Barcelona. ¿Crees que se va a molestar porque le dije nerdo? Hombre, por favor, te quiere mucho. Hoy, por cierto, ganó el Barcelona. Ganaron Barcelona y Real Madrid en la Copa del Rey. Pero el Barcelona se sigue pensando en traer refuerzos. Ya hicieron debutar a Dani Alves en Copa del Rey. Por fin, hoy, por cierto, jugó 90 minutos. Pero se habla de Álvaro Morata, que juega en la Juve. Pero hoy dijo Max Alegri, Morata no se va. He hablado con él y le he dicho, tú, con acento en la U, de aquí no te mueves. Tema cerrado. Realmente, si ya tienen a Ferran Torres, ¿realmente necesita el Barcelona un futbolista con las condiciones de Morata? ¿Lo tienen? Porque hablaban de Erling Haaland también. Pero es para el verano, es para el verano. A Morata lo quieren ahorita préstamo para resolver los problemas de gol en este momento. A lo que voy es, Ferran Torres va a regresar. Si ya tienen a Ferran Torres, ¿para qué quieren a Morata? Se queda. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Cuántas veces he escuchado esto? Para mí no es caso cerrado, ¿eh? Ojo, ¿qué quiere Morata? Exacto. Yo creo que Morata no ve mal regresar a España. O Cataluña. Se convertiría en apenas el tercer jugador en la historia, en haber vestido las camisetas de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, si es que pasa. Pero yo sí le creo a Max Alegri, ¿eh? Yo creo que se queda. Yo creo que se queda en la Juve, Morata. Lo necesitan realmente. Con el arranque del año es el regreso del segmento favorito de todos los aficionados de Ahora o Nunca. Que les guste el básquetbol. Ahora es básquet. Y eso significa el regreso ahora sí, regular, semana a semana, menos de que el productor diga lo contrario, de el campeón de todo. El campeón de todo, Fabricio Berto, a quien le decimos feliz año nuevo y es un enorme gusto que no hayas ido con los jefes de ESPN para decir no quiero regresar Ahora o Nunca, Fabricio. Bienvenido. Feliz año, un placer. Este 2022, lo que dije, lo único que quiero ser prioridad es Ahora o Nunca. Wow, Hércules, todo el equipo. Así que estoy ahí, estoy ahí. Cuando me dijiste el campeón de todo, de todo, miré, digo, ay, me parece que van a presentar a un invitado. No, 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 no. Tú sabes, tú sabes. No seas humilde. No seas humilde. Sabes que eres el campeón de todo. Esperemos una nueva edición de un partido NBA de Marvel para que nos vuelva a tocar una transmisión juntos. Nos divertimos mucho esa vez. Extendemos la propuesta a los ejecutivos de ESPN para que lo vuelvan a hacer. Yo, por lo menos, me la pasé bien. Espero que tú también. Viernes 13, Halloween. Cualquiera nos adaptamos y ponemos los adjetivos que hagan falta. No hay forma que no lo hagamos. Mucha gente dice que la liga, que la NBA se pone seria cuando cambia el año con los Juegos del 25 de Diciembre, que son los tradicionales. Pero vamos entonces a meternos con lo que ha pasado hasta ahora y sobre todo con lo que podemos esperar para lo que viene. Antes de eso, soy tu padre de regreso en edición NBA aquí con Fabricio Berto en el Crypto.com Arena, creo que se llama ahora. En Staples Center. En Staples Center. LeBron Jens se mandó este tapón ayer contra los Sacramento Kings. Bueno, se mandó este tapón y después un golazo ahí cambiando de mano. Pero esto, no ves videos, nadie ve que LeBron está metiendo una tapa de estas que viene por atrás. Si sos jugador y estás jugando contra los Lakers, tenés que imaginarte que el tren viene, viene por ahí. Es como si vas corriendo adelante de Giannis. No tienen que ver un partido contra los Kings. Tienen que ver una de las tapas más famosas de todos los tiempos, como la de LeBron James contra Andre Iguodala en las finales de la NBA para asegurar el título de los Cavs contra los Warriors. Es así, siempre las haces así, LeBron James. Alguien se las tiene que aprender algún día. Juguemos a mito o realidad. Mito o realidad con Fabricio Berto. Quedémonos con los Lakers. Ha sido una temporada plagada de lesiones, de ausencias, de cambios en el plantel. Es un plantel completamente diferente, sobre todo con los actores de reparto, comparado al del año pasado o cuando fueron campeones. Para cómo van las cosas, están promediando 500 de porcentaje hasta ahora en victorias y derrotas. ¿Son los Lakers un equipo contendiente al título? ¿Mito o realidad? Es una buena pregunta. Tienen que conseguir un par de brujos para sacar toda esa suerte, vamos a decir. Las lesiones, Anthony Davis se tiene que poner en la armadura y volver y sumar. Pero me quedo con una frase, más allá que es completamente nuevo el equipo del que fue campeón de estos Lakers con LeBron James y compañía. La frase de Rudy Tom Janovic que decía, nunca subestimes el corazón de campeón. De un campeón. Y estos señores y LeBron, el otro día dejó un mensaje muy claro, Mau, que lo debe haber visto, que dijo, como, soy el rey, soy un problema para todos. Y me parece que va por ahí ese tema. En los play-offs, ellos tienen que llegar a los play-offs y llegar sanos. Después de ahí creo que han demostrado que pueden ganar. No son los favoritos, más favoritos de todos, pero si tenés a este personal, siempre tenés chances. Hay una clave para mí y es saber, cuando regrese, qué Anthony Davis vamos a ver. Si vamos a ver a un Anthony Davis pasivo, si vamos a ver a un Anthony Davis sin confianza, si vamos a ver a un Anthony Davis versión 2021 y no 2020, los Lakers no pueden ganar el título. LeBron no lo puede ganar solo. Nadie puede ganar realmente un título solo. Jordan no pudo ganar un título solo. Entonces, para mí pasa por ahí. Estás de acuerdo que mucho va a depender. No dudamos de LeBron. Está promediando casi 30 puntos por partido en el último mes. Pero, ¿cómo crees que va a regresar Anthony Davis? Anthony Davis es la clave. Él tiene que volver y tiene que volver con los colmillos que él maneja cuando él domina la zona pintada. Después si mete los triples y eso creo que el equipo tiene un montón de tiradores. Él tiene que dominar, tiene que ser el impacto en defensa. O sea, lo hemos visto antes que se lesionara, creo que nunca se cayó tanto en la cancha de cuando iba un rebote o algo. Y eso marca cuando uno no está fino o está jugando. Y eso es lo que necesitan los Lakers. Sí, Anthony Davis sano y Anthony Davis en buen nivel. Creo que no estaba jugando mal esta temporada. Defensivamente, de hecho, sus estadísticas eran mejores que las de la temporada pasada. Pero tuvo la mala suerte de lesionarse y eso se refleja inmediatamente en los resultados del equipo. Vámonos con la siguiente. Una de las grandes historias de esta... Estamos llegando. Todavía no llegamos a la mitad. Y a mí no vamos a llegar a la mitad de temporada. Tercio y cacho de campaña es Jamorant. Ya desde la temporada pasada, aquí en Ahora o Nunca, Fabricio, Hércules y yo les decíamos. Pongan la atención a Jamorant. Merece la pena ver jugar a Jamorant. Ojito con Jamorant. Pero no nada más sigue jugando ese nivel. Lo ha elevado y sigue ya decidiendo partidos. ¿Es Jamorant el mejor base del momento, mito o realidad? Me parece que está en vías a eso. No quiero esquivar la pregunta o la piña. Está en camino. Creo que hay muy buenos jugadores. Si ponemos Pongan, está Kerry, CP3. No sé, todos los jugadores que están. Vuelve Kyrie. Pero no hay dudas que es el jugador sensación que está llenando cancha de donde va. Lo quieren ver. Porque hace unas cosas que ya preocupan. Voy a decir, ¿qué pasa con la física en el mundo? ¿Está cambiando? Algo se está moviendo. Porque este chico, no solo defensivamente, que es algo. Podemos hablar y decir, bueno, Trey Young. ¿Qué hace Trey Young? Este señor defiende. Se choca con LeBron. Se chocó con Harden el otro día. Le dijo como... Y no tiene miedo de hacer el trash talk, de ir al frente. Y me parece que eso suma muchísimo en esta generación. Un jugador que está llevando una franquicia, que no tenía expectativa de hacer un gran equipo y tener chance de meterse en playoff. Y te digo, para mí, si estos señores se meten ahí, en playoff pasan la primera ronda. Creo que la gran diferencia... Y esto no es una crítica a los jugadores que voy a mencionar, ¿no? Pero Steph, Dame Lillard, Trey Young... Chris Paul lo pongo aparte, porque sí, Chris Paul secó esa parte y creo que lo vimos incluso en los playoff pasados. Pero hablemos de gente más joven que Chris Paul. Todos esos bases, todos esos point guards. Para mí, la gran diferencia y por qué Jean Morant me encanta y creo que sí, en este momento no, pero dentro de dos años, tal vez indiscutiblemente él sea el mejor de la NBA en esa posición. Él es capaz de jugar, no desde el talento, la visión y la habilidad, sino desde el físico también. Es un cuate que puede ser muy físico para la posición que juega. Y después que se queda en el aire y define partidos, está comenzando a hacer la solución a cualquier problema que los Memphis y Grizzlies tienen. Y eso es lo que suma muchísimo, Mau. Este jugador que vos decís, quiere defender, quiere llegar a su equipo, tiene pertenencia al equipo y eso es lo que suma mucho para él y creo que para todos los que queremos verlo jugar. Él fue la selección número dos del draft de hace un par de años. La selección número uno, ¿dónde está? ¿Dónde está el señor Zion Williamson? Bueno, también. Me lo vendieron como la próxima superestrella de la NBA. ¿Dónde está mi Zion Williamson? Sí, me interesa antes del All-Star Break, viste que va a haber todo lo de los cambios, todo. Yo creo que los equipos hay que hacer, hay que mover fichas, ¿eh? Hay que mover fichas. Atención con eso último que acaba de decir Fabricio Berto. Vámonos con la siguiente. Kyrie Irving. Kyrie va a regresar. Ya había sido habilitado con todo este tema de las bajas que tienen los nets entre lesiones y jugadores que se pierden partidos por COVID. Iba a regresar Kyrie Irving. Le dio COVID-19, no pudo jugar. Va a estar jugando duelos de visitante y aparentemente ya puede venir un cambio en la reglamentación y jugaría todos los partidos. Ustedes saben la historia de Kyrie Irving. Pero también regresa Kyrie Irving. Kyrie Irving ha sufrido dos lesiones devastadoras en su carrera y que para como están jugando los Warriors, agregarle a Kyrie Irving a Kyrie Irving. Estamos hablando de un equipo de campeonato. Pero ahí te va el mito realidad, el enunciado. El regreso de Kyrie Irving ayuda más a los nets que el de Kyrie Irving a los Warriors. Mito realidad. Me parece que va a ayudar, que va a ser como ese pegamento. Le hace falta para toda la rotación y los tres a los nets. Porque si no, Kevin Durant, Harden, todos tienen que hacer un desgaste. Patti Mills, que podría venir al banco, tiene que entrar de titular. Todo eso lo genera este señor que no está jugando, que por sus razones y todo. Y ver, y lo prefiero tener en el cancha, ya sea si me toca solamente visitante, es un jugador que hay que disfrutar de su talento, más allá de sus rarezas. No estoy hablando del tema de la vacuna, sino de las otras rarezas. Pero me imagino que es un jugador que le va a servir mucho más. El otro equipo, Clay Thompson, lo pone como el más favorito de todos. Que hay que manejar esa presión. Yo también lo creo. El gran problema con Kyrie Irving y estos nets es... El otro día, ¿te acuerdas? En NBA esta noche repasábamos la estadística cuando llegaron a playoff y solamente habían sumado un poquito menos de 12 partidos, el Big Three, jugando juntos. Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. Entonces, realmente no conocemos su verdadero potencial de hasta dónde pueden llegar cuando acumulen una racha de partidos seguidos. A ver, tú que jugaste al más alto nivel, ¿qué tan importante, cuánta diferencia hace el tema de repeticiones? Porque Steph y Clay y Draymond ya se conocen a ojos cerrados. Ahí no tenemos duda de qué vamos a ver. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos partidos deberían estar juntos? El Big Three de los nets, Fabry, para poder entender el impacto que va a tener el tenerlos en el mismo equipo. Sí, y también hay algo muy importante. El staff de los Warriors, todo lo que han logrado, los jugadores cómo están y se ensamblan a una estructura, a un tipo de juego, lo cual los nets tuvieron que inventar su forma de juego y encontrar ese lugar que todavía juegan más aceitado, tienen una forma de jugar, pero las últimas derrotas que han tenido muestran que le hace falta la frescura de Kyrie. Va a venir una... De Kyrie, perdón. De Kyrie, correcto. Va a venir una, yo creo, una definición muy buena después del All-Star Break para llegar a los playoffs de la NBA. Hay varios equipos en muy buen nivel. El oeste es peleadísimo con los Suns que van a andar bien, los Warriors claramente andan bien. Yo soy de los que creen que el Jazz va a regresar a un buen nivel. Denver puede regresar a un buen nivel. Y eso es nada más en el oeste. Hay que ver en el este si Milwaukee, el campeón, puede reaccionar y claramente tenemos la curiosidad de ver estos grandes. Ya se le acabó arrancando el año de la creatividad al productor. Ayer hicimos Fair Play. Otra vez hoy hacemos Fair Play. O no Fair Play. Y eso que apenas estamos en 5 de enero. No lo iba a decir. 5 de enero. Se acabaron los propósitos de Año Nuevo. Steve, como decimos en español, Cherundolo, nuevo técnico de LAFC, dijo que Carlos Vela no tiene que demostrar nada a nadie. Más allá que sea actualmente el jugador que más gana. ¿Sigue siendo? ¿O gana más Chicharito él? ¿Quién gana más dinero? No, gana más que Chicharito. Gana más que Chicharito. Bueno, Fair Play o no Fair Play, decir que Carlos Vela, que en las últimas dos temporadas no ha hecho nada, no tiene nada que demostrarle a nadie. Ah, no es Fair Play a esta afición. La verdad, ya está molesta la afición de LAFC. No está contento. Entiendo por dónde quiere ir, porque sin duda, en lo individual, Carlos Vela tiene muy poco que mostrarle a alguien. Es histórico en Major League Soccer. La mejor temporada en la historia de esa liga. 34 goles, 15 asistencias en un torneo. Algo increíble. Pero en lo colectivo, ¿cuántos trofeos tiene Carlos Vela? ¿Cuántas veces ha levantado algo importante? Deja tú con LAFC en total. Creo que ahí es donde sí. Sí, creo que el mismo Carlos Vela va a decir, quiero este título y estoy en deuda. Hay tema porque también para mí es no Fair Play. El mensaje es el incorrecto. ¿Por qué? Y esto es tal vez el malpensado de mí mismo diciendo esto. Pero yo no quiero pensar que el señor Cherundolo está intimidado por Carlos Vela y no lo quiere hacer enojar. Y quiere tenerlo de su lado. Estoy diciendo que no quiero pensar mal. Pues no lo piense. Estaba el otro lado de la moneda con Bob Bradley, que no me imagino que exista algo en el mundo que intimide a Bob Bradley. No creo que haya nacido esa persona o se haya creado esa cosa que intimide a Bob Bradley. Pero tampoco creo que deban apapachar a Vela. A Vela, a veces hay que apretarlo un poquito para que juegue bien. Entonces, eso de que no tiene que demostrar nada a nadie si eres el mejor jugador o el jugador mejor pagado de la liga, tienes que ganar el título. No hay otra. No hay otra. Y ojo, y ojo que si no mal recuerdo el contrato se está al verano. Entonces, algo tiene que mostrar, Sí, es cierto, es cierto. Tendrán que extender el contrato o algo van a tener que hacer. Algo tiene que mostrar. Vámonos con la siguiente. Job Arkush dice que no va a votar por Aaron Rodgers por ser un, en una traducción, patán. Después de todo el tema de cómo se ha expresado cosas que no tienen que ver con el fútbol americano, lo de mentir sobre su estatus de vacunación, etc. Fair play o no fair play, no votar al MVP de la NFL por este motivo, por ser un patán. No, no es fair play, porque según él es un patán. Pero lo único que está comportando como un patán aquí es el periodista. Su colega. Tu colega. Tu colega. Porque tú eres de parte de NFL, yo no soy parte de NFL, yo no sé de cómo esos expertos, pero en serio. Momento, momento. No, 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 no. No, no, no. Momento. Tú te has llamado en este programa un experto en NFL. Ahora no te hagas como te conviene que no eres de. Nivel México. Ah, es México. Ah, ok, es México. Muy bien. NFL.com arroba MX y todo eso. Excelente maroma. Te acabas de echar un excelente maroma. Es una falta de ética profesional. O sea, no se está preocupando por lo que pasa o no pasa dentro de la cancha, sino lo que él piensa que es alguien fuera de. Yo no lo entiendo, no sé cómo otros periodistas no están diciendo, oye, hermano, brother, estás mal. No puedes decir eso. El que salió a decirlo fue Aaron Rodgers y tiene razón. Yo sí creo que Aaron Rodgers es medio patán. La verdad, sí lo creo. Pero eso no tiene por qué nublar mis opiniones sobre el profesional que es por lo que me pagan a mí para hablar de NFL. O el talento que tiene. No me pagan para decir si es un patán o no es un patán. Esa ya será una opinión personal que tenga yo, pero no es importante. Pero si es el MVP, tienes que darle tu voto como MVP. Y el MVP de esa temporada tiene que ser Aaron Rodgers. A ti no te pagan para decir si alguien es patán o no es patán. Para eso es David. Exactamente. Ya, ya tengo. Exactamente. Ya hay otras personas. ¡Ey! Y que ganan mucho dinero, ¿eh? Y que ganan mucho dinero también. Antes de irnos a la pausa, ven que Canelo ahora quiere pelear en división crucero. Pero hay un peleador campeón de la OMB en peso semi-completo, Joe Smith, que también está abierta la posibilidad de enfrentar a Canelo si quiere ese cinturón. Dice que le interesa más unificar los cinturones de semi-completo que enfrentar al Canelo. ¿Fair play o no fair play? Es fair play, pero no es fair play. ¿Entendrán? ¿Por qué es fair play? ¿Ok? Es fair play porque es exactamente lo que hace Canelo. Canelo no se va por los dólares, no se va por la pelea grande de box office, sino sería Triple G otra vez. Si no sería otro peleador, va por los cinturones, va por los logros de los títulos. Ahí es donde es fair play porque está haciendo exactamente lo que hace Canelo. Pero no es fair play porque dice porque quiere ser el mejor peleador, quiere su legado. Bueno, ¿qué mejor manera de crear legado de ganarle a Canelo? Si realmente piensas que eres bueno y le puedes ganar a Canelo, ¿qué mejor manera de crear un legado? Para mí es fair play porque él es el campeón y al ser el campeón, al tener él el cinturón, se ganó la posición. Uno de siete o ocho, ¿cuántos son? Son cuatro y él tiene uno de ellos. Pero en esa división están Arthur Beterbiev y Dimitri Vivol, gente con la que quisiéramos ver pelear a Canelo Álvarez porque son muy pesados para él. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En la Australian Open, en la última y nos vamos, le había dado un permiso especial a la Diokovic de jugar sin estar vacunado en Australia. Llegó a Australia y el gobierno le ha quitado la visa y lo ha deportado de Australia. Yo celebro, celebro totalmente. Reglas son reglas y ¿por qué le van a dar un permiso especial a alguien nada más porque es bueno para el tenis? ¿Es en serio? ¿Realmente Jokovic pensó porque se ponen los chorcitos y le pega una pelotita con una raqueta metal que era especial? ¿Que tenía más derechos que cualquier otro ciudadano? ¿Por qué no se despeina? ¿Cualquier otra persona? ¿Por qué no se despeina? No, por favor. Muy bien. Ya me está cayendo un malísimo Jokovic. Buena era de Australia de Jokovic. Floyd Mayweather ha anunciado su regreso. No sé si creerlo o no. Al cuadrilátero dicen que va a hacer una pelea en Dubái. ¿Cuánto video te imaginas que le están pagando a Floyd Mayweather para pelear en Dubái? Más de una pelea está diciendo a mí me encanta la idea y ojalá sea con Oscar de la Olla. Yo quiero que los dos se revienten. Ya quiero verlos pelear hasta la muerte. La verdad. Yo quiero verlo contra el Canelo que le dé la revancha al Canelo Álvarez Floyd Mayweather. Esa sí es una pelea que quiero ver. Con el Canelo. Esa sí es una pelea que quiero ver. Tienes el canalito en la boca. El programa regresa en 23 horas.